Ven muchachos, que nosotros sabemos bien que tienen esos bolsillos calienticos, con monejas y con billeticos de dormir. La apertura de la feria de la plaza en el parque de Río. La apertura de la plaza en el parque de Río. La apertura de la plaza en el parque de Río. La apertura de la plaza en el parque de Río. La apertura de la plaza en el parque de Río. La apertura de la plaza en el parque de Río. La apertura de la plaza en el parque de Río. La apertura de la plaza en el parque de Río. La apertura de la plaza en el parque de Río. La apertura de la plaza. La apertura de la plaza en el parque de Río.